estamos viendo una viga un eje delantero de un super brigadier vamos a revisarle su alineación esta parte plana de cada una de las mesas debe estar paralela no debe tener luces en sus esquinas eso nos da una indicación de que lateralmente está 1A la otra manera de mirar la alineación en camber es que la parte plana de ambas mesas no debe tener luz eso nos indica de que en la parte paralela horizontal si no hay luz las mesas están 1A no está desviada esa alineación con la ayuda de un nivel transportador en este caso de este es marca mitutoyo este nivel transportador lo que nos va a trasladar es el nivel actual que tiene el eje en la estructura de la prensa hidráulica y ese nivel nos sirve de referencia para tomarle el nivel de camber a la punta el nivel transportador tiene dos tornillos para que la parte interna podamos ubicarla en el nivel que tiene la estructura aquí al respaldo vemos las graduaciones que ella tiene marcándonos los grados como podemos ver la gota se desplaza a medida que movemos el disco en estos momentos tomamos el nivel gota centro de las dos rayas y este es el nivel referencia que vamos a tomar para revisar el nivel de camber en la punta ahora para mayor precisión ya tenemos la regla ubicada en las mesas entonces colocamos este nivel transportador encima de la regla y buscamos un nivel mucho más exacto aquí cuadramos la gota en el centro de las dos rayas ahí está la gota en el centro de las dos rayas ahora vámonos a la punta antes de traer el nivel transportador hacia alguno de los puestos de los rodamientos que es la parte plana la que está en maquinada en tres puntos en un torno es la que nos muestra el nivel debemos colocar la punta derecha si en la misma línea horizontal que tiene el eje luego ya trasladamos la medida que habíamos tomado en la regla en las mesas y la colocamos en el primer puesto como podemos observar nos está dando un nivel está nivelada la punta esto tiene que ver con los grados de camber miremos nuevamente el camber que presenta está este eje de super brigadier asentando asentando que quede asentando en la superficie del rodillo nos damos cuenta que el nivel es como el que está en las mesas está nivelado cuando está torcido en este caso vamos a suponer que la llanta está vencida hacia arriba la gota va a aparecer hacia arriba o si por el contrario está con el camber hacia abajo comiéndose la parte de afuera de la llanta vamos a encontrar la gota metida en el punto de referencia aquí nos da el nivel como esta estos puestos de rodamiento son maquinados en torno son lineales son paralelos de igual manera en el rodamiento de la punta nos debe mostrar el mismo nivel un nivel de que la el eje con respecto a la punta el nivel camber está excelente de pronto hay personas que les gusta colocar la escuadra en el plato de collarín e igualmente observamos que está nivelada y esta es una manera sencilla fácil con una regla que certificamos que esté muy derecha un nivel transportador y los diferentes puntos importantes donde podemos detectar la alineación de la viga